Un sismo de 7 grados en la escala de Richard sacudió Perú. Se registró en el distrito de Azangaro, en la región de Puno. Un sismo de 7 grados sacudió en la madrugada de este viernes varias regiones del sur del Perú. El Instituto Geofísico del Perú ubicó el epicentro a 8 kilómetros al noroeste de Azangaro, en la región de Puno. Hasta el momento, afortunadamente, no hay reportes de víctimas ni daños. El temblor se sintió en las regiones de Cusco, Tacna, Arequipa y Moquegua, y también en Arica y Tarapacá, al norte de Chile. Distintos usuarios de las redes sociales reportaron que el sismo fue fuerte y prolongado. Repetimos, sismo de 7 grados en la escala de Richard sacudió al Perú.